Sí, sí, en ese momento se encuentra aquí la presidenta del Instituto de Cultura del Chaco, Mariela Quirós, y está preparándose para hacer el descubrimiento de la placa conmemorativa de los 30 años del Museo del Hombre de Chacení. ¿Y cuál fue el camino recorrido en estos 30 años cuando tuvieron que hacer un balance y ver todo lo que han atravesado en estas tres décadas? ¿Qué balance se hace? ¿Cuál fue el recorrido total? Bueno, es un balance bastante positivo, es una institución que ha crecido, que tiene la aceptación de la comunidad, que recibe en condiciones normales, esto que voy a decir, la visita de muchísima gente de nuestra provincia y del extranjero. Por supuesto que este año, con las medidas sanitarias y con el cierre obligatorio de los espacios, que no ha sucedido como los años anteriores, es una institución que creció desde el inicio con la pojanza de don Erquilio Acosta, que recopiló e investigó muchísimo material que todavía seguimos exhibiendo y editando sus libros y utilizando también sus investigaciones sobre la mitología guaraní, las creencias populares, las costumbres de los criollos, de los indígenas, de los inmigrantes, de los afrodescendientes. Y bueno, es una institución que espera seguir creciendo, con el anhelo de lograr en algún momento el espacio propio, el sitio que pueda albergar todos los acervos que tenemos, ya que en el espacio actual no nos permite utilizar el 100% de los acervos y nos vemos obligados a hacer una rotación de los mismos para poder exhibir. Bien, o sea que ese es uno de los deseos que existen dentro de este espacio, que para la gente que no lo conoce o que en algún momento, cuando se pueda volver a visitar los museos, ¿con qué tipo de objetos se va a encontrar? Bueno, aquí el visitante, al cual nosotros consideramos un habitante del museo, porque desde que ingresa al espacio se lo invita a compartir, a sentirse interpelado por objetos, por historias, por imágenes, relatos, de la diversidad enorme con que cuenta nuestra provincia en lo referente a lo cultural. Tenemos el aporte de los pueblos originarios, que están hace más de 7.000 años en este territorio. El aporte de los criollos, que vinieron como fuerza de trabajo cuando comenzó a realizarse la explotación de los recursos naturales de la provincia. Y el aporte de los inmigrantes, que vinieron en tres oleadas y que poblaron el territorio saqueño, trayendo las culturas de Europa del Este, de Europa Occidental y de otros países, y también de los afrodescendientes. ¿Y cómo fue el trabajo en estos meses? Porque ustedes estaban acostumbrados a recibir a la gente, a celebrar el Caray Octubre, a celebrar también la caña con ruda. ¿Cómo fue adaptarse a estas medidas que tuvimos que tomar en todo el mundo? Bueno, en primera instancia nos dedicamos a la generación de contenidos para las redes sociales, para nuestro blogspot, que se van difundiendo a través de las mismas. Los eventos que señalás, que son eventos que sobresalen en el año de nuestro museo, la caña con ruda se hizo la celebración de manera bastante virtual, aunque se realizó la venta como de costumbre, a través de las redes y a través de Internet. Y el Caray Octubre también se tuvo que hacer de una manera virtual, ya que son todas actividades que involucran el contacto estrecho, que en estos días es más bien peligroso. Por supuesto, pero hay ganas, me imagino, y hay ansiedad por volver a la normalidad o que llegue esa nueva normalidad para volver a recibir al público. Sí, entendemos que en un futuro no muy lejano se implementará un protocolo para la visita presencial del museo, con todos los cuidados indispensables. Así que estimamos y tenemos preparado mucho material nuevo, que esta pandemia nos dio la oportunidad de hacer una revisión completa del guión y de los acervos que tenemos y estamos profundizando en nuevas historias para contar al público.